El 24 de marzo es una fecha que por supuesto nos llena de muchas emociones diferentes. El 24 de marzo significa en realidad una mirada hacia el pasado, pero sobre todo hacia el futuro. Y son muchas las cosas que uno le moviliza de esta fecha. Como una manera de reivindicar la democracia y los derechos, digamos como ese gran consenso y ese acuerdo que ha construido nuestra sociedad. De defender la democracia en primer lugar, pero también de garantizar los derechos para todos y todas. Me gustaría resaltar o lo que nos gustaría resaltar quizás como jóvenes y militantes, es esa valentía y esa convicción que tenían las y los compañeros que en esa época militaban. Porque nos parece fundamental tener memoria para la construcción del país que queremos. Y como juventud es importante entender el protagonismo que tenemos como jóvenes. El 24 de marzo de algún modo también se va reactualizando año a año en las consignas históricas, de memoria, verdad y justicia. También a la luz de los acontecimientos hoy, digamos, en donde empiezan a visibilizarse y a tomar cuerpo otras iniciativas, otras luchas, otros reclamos. Pero me parece que un poco también en hacerle justicia a todo eso que sucedió, es poder hoy llevar adelante esas convicciones y esas luchas que nos siguen interpelando, porque no luchaban por cosas muy lejanas a las que luchamos hoy nosotros. Muchas veces parece que nos queda de lejos a nosotros como nueva generación. Luchaban por un boleto gratuito como teníamos nosotros ahora, luchaban por mejores condiciones para estudiar, por mejores condiciones para trabajar, por un salario digno, por una vida un poco más justa, más de una generación que no conoce su verdadera identidad. La consigna de memoria, verdad y justicia se reactualiza en lo que hoy puede llegar a significar el derecho a la identidad, por ejemplo, en lo que pueden también las reivindicaciones y las reactualizaciones y las lecturas del pasado que han habilitado los feminismos a la hora de pensar, por ejemplo, en los juicios por delitos de lesa humanidad. Siga habiendo un modelo económico que es para pocos. La deuda con el Fondo Monetario comenzó también con la última dictadura. Entonces son todas cosas que tenemos que saber y que nos iluminan el camino para acá en adelante. Este 24 de marzo como jóvenes y como jóvenes militantes nos tiene que interpelar a eso, a seguir llevando esas banderas de lucha hacia adelante.